Así es mi Gaby, seguimos con temas de salud. Hoy me encuentro con Margarita Moreno, ella es odontóloga, y vamos a hablar justamente de la relación que hay con la salud dental y las enfermedades sistémicas, que es muy importante para poderlo abordar. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, contentísima de estar contigo acá, Jackie, Marcelo, gracias por la invitación. Doctora, primero aclaremos un poquitito qué son enfermedades sistémicas, porque mucha gente de pronto no las relaciona en realidad. Bueno, sistema, como su nombre lo indica, sistema digestivo, circulatorio, más que todo son los que son afectados por las infecciones dentales. Perfecto. ¿Y qué relación entonces tiene? ¿Cómo puede afectar de una manera u otra a estas enfermedades sistémicas? Bueno, yo te hago una pregunta. Si tienes en tu casa, en la refrigeradora, un plato de comida en descomposición, ¿te lo comes? No, claro que no. Ah, es exactamente lo mismo que pasa cuando tenemos una caries, cuando tenemos una infección a nivel de encías, una enfermedad periodontal. Cada que tragamos saliva, peor aún, cuando comemos alimentos, nos estamos tragando todas esas bacterias. Wow. Y llegan al estómago, pasan al sistema circulatorio y entran a infectar todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos quiere decir, doctora, es que una simple carie, una encía infectada, nos podría enfermar de otras circunstancias. Por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos... A ver, vamos a ver entonces, por favor, doctora. Ya. Aquí tenemos la caries dental. Ya. Ahí está. Esos puntitos negros. Los puntitos negros. Estos puntitos negros. Ok. Estos puntitos, cuando se inflaman, se infectan, llegan a afectar el nervio. Así es. Y causan pus. Claro. Wow. Entonces, si la caries no es tratada a tiempo y ya llega a un punto en el cual origina pus, esta pus empieza a pasar por todo el torrente sanguíneo, por el paquete básculo nervioso que pasa en esta zona y va a infectar a nivel sistémico todo el cuerpo. Al ingresar al torrente sanguíneo puede incluso llegar al corazón y originar endocarditis bacteriana. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? Es la inflamación del corazón. Doctora, muchas veces cuando hablamos de problemas dentales, nosotros los seres humanos tendemos a dejarlos estar hasta que prácticamente nos duela y no nos podamos sobrevivir. Casi que vivir con ese dolor, decimos, bueno, voy a ir a donde el odontólogo. ¿Qué pasa si dejamos pasar tiempo y no es tratado? Muchas veces las caries no provocan dolor hasta que ya sean muy graves. ¿Qué pasa? ¿Qué problema puede ser o qué tan grave puede ser eso dejar estar este problema? Bueno, la primera señal de alerta es el sangrado de encías en el momento de lavarse los dientes. ¡Guau! A todos nos ha sucedido. Una cosa es de pronto lastimarse con el cepillo de dientes y otra cosa que permanentemente haya un sangrado de encías. Esto se llama gingivitis. Cuando ya la gingivitis, acá les voy a indicar un poquito, pasa a infectar la encía, a hacer más grande el proceso, se llama periodontitis y va a originar sarro por acumulación de placa bacteriana, la encía se inflama, llega a haber pérdida de hueso, espacio en esta zona, incluso el diente puede aflojarse y podemos llegar a perderlo. Y se caen hasta solos, se caen solos muchas veces los dientes. Sí, sí. Sobre todo en personas diabéticas hay que tener mucho cuidado porque tienen mayor predisposición a que los dientes se aflojen si tienen enfermedad periodontal. Doctora, ¿por qué razón siempre las que hemos estado embarazadas, me pasó muchísimo, nos recomiendan que tenemos que estar muy pendiente que el odontólogo revise nuestros dientes constantemente, estar haciendo chequeos, ¿por qué razón tenemos que tener mayor cuidado en el embarazo? Bueno, en el embarazo hay dos tipos de problemas. El primero es que todas las bacterias que se pueden acumular en la zona gingival van a atravesar por el torrente sanguíneo y pueden llegar hasta la placenta. Al cruzar la placenta puede originar bebés de bajo peso al nacer, partos prematuros e incluso puede ser el primer paso para que en el último trimestre del embarazo haya una preeclampsia. Ahora, doctora, entonces, ¿cómo sería o qué es lo correcto para prevenir y que no tengamos este tipo de situaciones en nuestro cuerpo? Bueno, lo primero, una limpieza dental preventiva. ¿Cada cuánto tiempo? Primero que todo, cepillarse los dientes después de cada comida, tres veces al día, enjuague bucal, hilo dental. Una limpieza dental preventiva cada seis meses. Recordemos que la caries no duele en sus fases iniciales porque es una pequeña desmineralización del diente. Entonces, hay que hacer los controles preventivos. Si hay una caries, curar la caries. Si hay un absceso, hacer un tratamiento de conducto. Si ya llegan a faltar dientes, hay que reemplazar estos espacios, sea con una prótesis, un puente o un implante, porque cuando faltan dientes, ya no hay un balance a nivel oclusal. Es como si fuera una báscula, ya abre y cierra una bisagra. Si de un lado faltan dientes, ya no va a cerrar, las fuerzas masticatorias no van a ser iguales y esto va a originar problemas también a nivel de cervicales, a nivel de cuello, a nivel de mala posición. Entonces, hay que estar chequeando constantemente. Exacto. La salud desde la boca, porque desde la boca vamos a tener una buena salud a nivel general. Doctora Moreno, por favor, ¿a dónde la podríamos localizar a usted o dónde la podemos encontrar? Bueno, en Facebook e Instagram estamos como Aesthetic Dental Care. Se pueden comunicar con nosotros al 0999-225043. Nuestra clínica está ubicada acá cerca del canal, en Kennedy Norte. Perfecto, mi doctora. Muchísimas gracias. Sus redes estaban en pantalla, así que ahora nos vamos con Gaby, que tiene más información para esta.